SBA 2366, estamos hablando de un Suzuki CX-4, módulo 2011. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando costado lateral izquierdo, derecho. Costado lateral izquierdo no presenta daño ni en puertas, ni lienzo. Sin daños en salcadera, fascia, puerta y cofre con daño. Presenta daño en fascia, cajuela, salpicadera, presenta daño en suspensión, puerta del lado derecho con daño, puerta delantera dañada, presenta daño en suspensión, faro, faro dañado. Cuenta con su batería, computadora. Marca buen nivel de aceite en motor. Líquido de transmisión con buen nivel. Marco radiador, como mencionamos, presenta daño. Bastidor, bastidor con daño, bastidor del lado derecho dañado. Cadena de distribución con daño. Soporte de motor aparentemente sin daño. Senta daño en puertas, como mencionábamos. Puerta delantera derecha. Vidros eléctricos con daño en tablero y volante por bolsas de seguridad. Transmisión automática. Estadio original de agencia. Vestidura centena en buenas condiciones. Puertas, puerta trasera y lienzo aparentemente sin daños. Rines de aluminio con media vida a tres cuartos de vida en llante. Puerta cajuela. Apacia trasera aparentemente sin daños. No presenta daño en lienzo. Ni puertas del lado izquierdo. Y sería todo. ¡Gracias! Gracias.